Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes Antes de empezar recordad que hoy es domingo así que voy a estar en directo Y voy a estar pasándome este evento, que aún no lo he tocado Llegó el martes y la verdad es que cuando llega un nuevo evento es como lo atracamos enseguida Y se me ha pasado completamente, tengo un evento de Izumo sin hacer Y como veis tengo un total de mil... no, se ve ahí un poco difuminado 1189 perlas, es decir, voy a pasar ya de las 1200 para llegar a tirar los mínimo 3 full steps en el aniversario Que recordad que queda muy poquito, aunque muy seguramente vaya con cuidado Si es que hay steps, de nuevo, siempre hay que recordar eso Pues obviamente intente gastar las mínimas posibles porque, bueno, no es necesario gastar de más Pero bueno, recordad eso, que voy a estar en directo, estaré farmeando, estaré haciendo esas misiones Luego seguramente me pase el Ninja Road y podéis pasarnos a preguntar sobre lo que queráis Y simplemente a charlar, vaya, así que nada, tenéis el enlace en la descripción Twitch.tv barracaciasinigrat Y os recomiendo pasaros ahora mismo y luego termináis de ver el vídeo Que es el análisis del nuevo Super Impact Que llegará precisamente pasado mañana a la versión global junto con el banner de Shikamaru Que ayer tuvisteis un análisis y disculpadme porque no hice... no enseñé el este del Jutsu No enseñé la animación del Jutsu Disculpadme porque se me pasó completamente Pero creo que la enseñé en el Novedades desde Japón igualmente Pero bueno, repito, culpa mía, un pequeño fallo Tengo muchos porque soy bastante estúpido y me pierdo las cosas Pero bueno, en fin Empezamos con el análisis de este Asuma Recordad que esta no es la carta, sino que esta es la de 6,5 Pero no hay otra forma de sacarla como tal Porque la información del evento es esta la que nos enseña Y no puedo enseñaros esta Así que es lo que hay Pero bueno, empezamos como siempre con el arte Este es el arte de 6 estrellas Recordadlo, los personajes de Super Impact se farmean en 6 estrellas Y se les puede hacer Awaken a 6,5 estrellas El arte está muy bien Aunque es muy simplón en ambos aspectos Sí que es cierto que bueno, de Asuma no se puede pedir mucho más Aunque bueno, me molaría ver la carta de una Asuma Estaría un poco Ahora mismo se me acaba de ocurrir una carta de una Asuma Haciendo la técnica esta de las cenizas Que mola un montón Imaginaos una buena carta de Blazing Festival Utilizando la técnica de las cenizas O sea, sería brutal Esto de que muerde, salta una chispa Y quema todo O sea, es brutal que el hecho de que sacasen esa técnica O que sacasen una Asuma con un arte centrado en esa técnica Pero de momento todos los Asumas que hemos visto Juraría que están centrados en el uso de las cuchillas de Chakra Que bueno, se puede comprender perfectamente Aunque bueno, estamos viendo aquí el arte de 6 Y estamos viendo ahí el arte de 6,5 estrellas De que hablaremos un poquito más adelante Que personalmente me gusta bastante más Supongo que por la pose y demás El arte de 6 no me parece tan espectacular Pero bueno, es del elemento Heart Y tiene las siguientes estadísticas Full Limit Break Recordadlo, a estos personajes hay que hacerlos con Limit Break 1.648 más 300 en pildoritas 1.948 Y 1.678 más 100 en pildoritas 1.778 Es de rango largo Y el coste va de 100 a 50 Pasamos con la Field Skill Que es interesante, ¿vale? Está bastante bien debido a lo que A lo que veremos lo que hace este personaje como tal Aunque bueno, para PvP quizá no sea tan interesante Pero para PvP me gusta mucho, la verdad Field Skill De un 35,70% hacer un contraataque Ya veréis lo importante que es esto Y va de 10 kills, reduce la probabilidad de que se hayan tu recuperación de vida Perdón Tu recuperación de vida en un 25% Que bueno, esto es de nuevo más situacional Más indiferente supongo Pero de nuevo, siempre se puede aprovechar Pasamos con el tema Jutsu Por 4 de chakra y haciendo 4 hits Aumenta su ataque un 25% durante 3 turnos Restaura 3 de chakra y hace 4,8 de ataque a un enemigo Muy interesante, ¿vale? Vamos a ver la animación Y luego diré por qué me parece tan interesante Por qué la Field Skill Aunque bueno, ya os lo podéis imaginar, ¿no? Aunque tampoco es que tenga mucho misterio, supongo Pero bueno, vamos a verlo Ahí lo tenemos Uso las cuchillas de chakra Eh, pues Parece que suenan más de 4 Pero bueno, deberían... Ah, no, claro Claro, claro, claro Claro que suenan más de 4 Porque esta es la animación del Jutsu de PvP Que el Jutsu de PvP sí que tiene 6 hits Pero bueno Creo que la animación del de PvP es básicamente igual Básicamente, sin duda Pero bueno, no le hagáis mucho caso Luego volveremos a ver esta animación Pero bueno, nos pasamos con la Ultimate Que es por 8 de chakra y haciendo 8 hits Aumenta su ataque un 75% durante 3 turnos Hace un 9,8 por ataque a un enemigo Y restaura un 8% del daño realizado como vida Así que, sin más Muy interesante Hacemos daño Nos curamos Y de nuevo Vamos a hacer bastante, bastante daño Porque, ahora lo explicaré Pero bueno Esta sería la Ultimate Uso de las cuchillas de chakra de nuevo Está muy guay Esta me gusta mucho Pero bueno Repito Es un personaje que con el Jutsu Stakea aumento de ataque Esta aumenta... Es... Es... Madre mía Es... Stakea boost de ataque Attack boost ¿Qué es lo que pasa? Que como habéis visto Nos lo pone 3 turnos Pero ¿Qué es lo que pasa también? Que restauramos 3 de chakra Con lo cual Tenemos Jutsu Pasan 2 turnos Nos quedaría un turno De aumento de ataque Volvemos a tirar el Jutsu Y así sucesivamente Empezamos con un 25 Pasamos a un 50 75 100 125 Y 150 Que sería el busteo máximo Que se puede hacer En cualquier... Bueno, en el juego de Naruto Blazing Vaya El busteo máximo es de 150 por tu ataque Está... Bueno 150% Vaya Del ataque Está muy bien Está muy pero que muy bien Y la verdad es que el hecho De que lo pueda hacer Por el mismo Está perfecto Así que es cierto que también Luego podemos aprovecharlo perfectamente Para coger Sencillamente Sin tener que bustear todo Con el Jutsu Cargamos la ultimate Tiramos unos cuantos Jutsus Y cuando tengamos Ya en un 75% Tirar la ultimate Para llegar al 150% Y tirar la ultimate Con el máximo daño Porque antes De tirar la ultimate Y antes de tirar el Jutsu Es cuando se sube el ataque Entonces siempre vamos a hacer Un daño aumentado Por así decir Pero que es lo que pasa Que como hemos visto al principio Tenemos una field skill Que tenemos un 70% De hacer un contraataque Con un rango Largo Si no recuerdo mal ahora mismo Es el correcto Si lo ponen justo ahí arriba Pero bueno Un rango largo Probabilidad de hacer un contraataque Esto está muy pero que muy bien Aunque bueno No sé si ¿Cómo decirlo? No sé si Influye el hecho De que sea rango largo Para aumentar El rango de la field skill Con el tema de los counters Yo le vería sentido Pero la verdad nunca me he planteado El hecho de que podía ser así Tampoco lo he comprobado Pero bueno La cosa es que es importante El hecho de que tengamos Un 70% De hacer un contraataque Con un personaje Que stackea attack boost Todo el rato Y que no lo va a perder Eso es muy pero que muy bueno Imaginaos a este personaje Con el 150% de boost Aparte Golpeando todos Todos los turnos Este personaje tanqueando Le golpean Básico Le golpean Básico Le golpean Básico Con un 150% Del attack boost Es muy pero que muy bueno Y me parece un combo muy interesante De verdad que este tipo de mecánicas A mi me gustan mucho Porque Parece que pasen desapercibidas Pero a mi me gustan muchísimo La verdad Pero que muchísimo Como por ejemplo Paso con el AO este Que se busteaba el rango Se busteaba el daño de ataque Y hacía daño con combinaciones Era brutal O sea Ese personaje era brutal Pero bueno Voy a dejar de hablar A los otros personajes Me gustan mucho Estas mecánicas ¿Vale? Nos pasamos con el tema dupes Tenemos dos primeros dupes Que reducen la probabilidad Que bajen nuestro ataque En un 15% Haciendo un total de un 30% De nuevo tiene sentido Porque nosotros Nos lo vamos a estar subiendo Así que Supongo que lo necesitamos ¿No? Un total de un 30% De probabilidad De que no nos bajen el ataque Recordad que este No es la carta Es que lo voy a quitar ¿Vale? Esta no es la carta De 6,5 estrellas Esa no es la carta De 6 estrellas Es la de 6,5 Pero bueno Tendríamos un tercer dupe Que reduce la probabilidad Que nos sellen un 15% De nuevo esto también es interesante Porque si en algún momento Nos sellen Podemos llegar a perder El attack boost Así que Es interesante el hecho De que no nos sellen Si que es cierto Que es un porcentaje Bastante bajito Pero es más que 0 Así que de nuevo También tiene sentido Luego tenemos un dupe Que facilita un poquito El hecho de que no perdamos Tampoco este Este attack boost Pero de nuevo Tampoco supongo Que no sería necesario Porque como habéis visto Anteriormente Nos lo gusteamos 3 turnos Entonces pasaría 1 Nos quedarían 2 Pasaría otro Nos quedaría 1 Y luego nos volvería Y volveríamos a tirar el jutsu Así que En ningún momento Deberíamos perderlo Pero con esto En vez de aumentarnos El ataque durante 3 turnos Nos aumentamos el ataque Durante 4 Y en el caso La ultimate también En vez de 3 Durante 4 Entonces está bastante bien Pero bueno Repito que este dupe A mi parecer Era innecesario Pero lo tenemos ahí Por si acaso No sé Y por último Aumentamos el ataque En 1,5 Durante las combinaciones Que esto de nuevo Es otra barbaridad Porque repito Es rango largo Vamos a estar en combinaciones Todo el rato Y tenemos un ataque Del 150% Un attack boost Del 150% Durante todo el rato activo O sea Combinaciones Por 1,5 Y encima Con un 150% ataque Es una bestia De verdad que me gusta mucho Este personaje Para PvP Yo sé que va Para PvP Perdón Yo sé que va a pasar Desapercibido Seguramente Pero es que me gusta mucho O sea Me parece muy buena unidad Me parece muy 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 buena unidad Para ser free to play De nuevo obviamente Hay cartas Infinitamente superiores Pero esta Me parece que está chula Está bastante guay Cuando tienes que pegar Muchos básicos Me parece muy muy guay Nos pasamos con el tema De Sync Skills Única afiliación Con Konoha Que de nuevo Esto lo quería comentar Que me ha parecido muy interesante Recordad que hace bastante Que no meten afiliaciones No me acuerdo cual fue la última Quizá fue la de la alianza Shinobi Pero yo creo que ya va siendo Una hora Ya va siendo hora De poner afiliación De Edo Tensei ¿No lo creéis? A mi me gustaría muchísimo Me gustaría muchísimo Que las cartas de Edo Tensei Tuviesen su propia afiliación De Edo Tensei Estaría bastante guay Este no es un juego En la cual Como por ejemplo Ahora que se ha puesto de moda El Teamfight Tactics En la cual Si tú coges por ejemplo Cuatro demonios Los demonios siempre tienen La misma pasiva Sino que este por ejemplo Cuando sinquean con Konoha Se cura Mientras que otro Se puede subir el ataque Mientras que otro Se puede sellar Evitar que le sellen La recuperación de vida Cosas por el estilo Pero aún así Me parecería muy interesante El hecho de que Se pudiese también hacer De este modo Que los de Konoha Tuviesen una afiliación X Que los de la hoja De los de la niebla Tuviesen otra afiliación X Se vería bastante interesante Al fin y al cabo Tal y como está A día de hoy No me disgusta Pero como he estado probando También este juego El Teamfight Tactics Pues la verdad es que Me llama bastante la atención Este tipo de mecánicas Pero bueno Esto no viene al caso En fin Única afiliación repito Konoha Que me hubiese gustado Y espero que la metan Algún día A la afiliación Edo Tensei Por favor Banda ahí Si la metes algún día Págame De verdad Págame Ya va siendo hora Cuando sincamos Con Heart Aumentamos el Ratio Crítico En 1.5 Que esto de nuevo También está brutal Porque vamos a llevar Este personaje En un equipo Heart Prácticamente siempre Y obviamente Vamos a tener El Ratio Crítico Aumentado Ratio Crítico Aumentado Con 150% Attack Boost Con 1.5% 1.5% Por tu ataque Durante las combinaciones Es que está muy bien hecho De verdad Está muy bien hecho Esta carta Me gusta muchísimo Luego pasamos Con la Sink Skin De Konoha Que restauraría A 125 de vida En el caso Que estemos en el PvP De 250 de vida Por último Estadísticas de PvP De esta carta En 6 estrellas Es decir No la vamos a utilizar Pero bueno Siempre las digo 29.964 2.450 Y 224 de velocidad Luego tendríamos Un pequeño Nerf En el tema del Jutsu Porque en vez de hacer 4.8 Hacemos 4 Y ya estaría Y luego en el tema De la Ultimate También tendríamos Un pequeño Nerf En el tema del ataque Porque en vez de hacer 9.8 por nuestro ataque Haremos solo 8 por nuestro ataque Pero bueno Es lo indiferente Porque no vamos a utilizar Esta versión en el PvP Pero si vamos a utilizar La versión Que recibe Blazing Awakened Que ahora si que si Nos vamos a poner con esta carta Y sería esta de aquí De nuevo el arte Me gusta muchísimo más Que el arte de 6 estrellas Está muy chulo Muy pero que muy chulo Y mola un montón Así que no me voy a centrar Mucho en esto Me encanta Asuma La verdad Asuma es un personaje Que me parece estéticamente Muy bonito Y muy chulo A pesar de que bueno Supongo que sus vestimentas Son muy simples El típico este de Jonin Aunque bueno Tiene ahí el pañuelo este De los guardianes del fuego Con lo cual está bastante guay Pero bueno Siempre me ha gustado muchísimo El pelo Asuma Siempre me ha gustado muchísimo Asuma en general Me parece un diseño Personaje brutal Pero bueno Nos pasamos con las estadísticas 1708 de vida Y 1688 de ataque Una vez le hayamos puesto Todas las pildoritas El tema del rango Field skill Coste Body skill Todo es exactamente lo mismo Que de nuevo aquí Creo que no aprovecha tanto Bueno Creo no No aprovecha tanto El tema de la field skill Porque me parece una field skill Centrada en su mecánica de PvE De aumentarse el ataque Y todo lo demás Pero bueno Nunca viene mal Un contraataque en el PvP Cuanto más rápido matemos Mejor supongo Pero bueno Pasamos con el Jutsu Haciendo 6 hits Que aquí de nuevo lo aumentaba En el PvE tiene 4 hits Y aquí tenemos 6 hits Hace por 4 de chakra Por 4,5 de ataque A todos los enemigos Y tiene un 50% de probabilidad De aplicar sleep damage Durante 3 turnos Vamos a ver la animación Que repito Es la que habíamos visto antes Y recordad que es A todos los enemigos Y lo hace en un rango Curioso Lo hace en un rango curioso Y con curioso me refiero No que sea muy bueno Sino que bueno Podemos golpear a varios enemigos Porque normalmente Siempre los ataques Que son más difíciles de dar Son los que están todos en fila Pero estos ataques Este tipo de ataques Que son en cono Sorprende a la cantidad De enemigos que pueden golpear Porque de verdad Parece que sea Un poquito rango Pero normalmente Los personajes van a estar Un encima de otro Situados por distintos puntos Del mapa Y bueno En este caso Podemos darle a incluso A enemigos que están Colocados en el mismo punto Y enemigos que están colocados En distintas alturas Con lo cual De verdad que este rango De Jutsu me parece muy chulo Y luego veremos Que en su versión Utilizándolo en eventos De PvP Es decir En el Milla World Class Yo creo que se aprovecha Muchísimo más Pero bueno Pasamos con la Ultimate Que haría 8 hits Y haciendo Por 8 chakra Haciendo 8 hits Aumenta su ataque En 75% Durante 3 turnos Y hace un por 10 Porto ataque al enemigo En este caso No hace nada especial Nos pasamos con el tema De los dupers Que recordad Cambian en el PvP Tenemos un total De un 40% De probabilidad De que no nos sellen El Jutsu Lo cual está bastante bien Repito No queremos que nos sellen El Jutsu Porque queremos tirarlo Y recordad que el sellado De Jutsu Es muy pero que muy molesto En PvP Porque si el personaje No está en primer plano No pasa el tiempo Así que mucho cuidado Con eso Luego tendríamos Un 10% de probabilidad Extra de bajar el ataque Y un 10% de probabilidad Extra de sellar el Jutsu Pero donde está esto Que hace Luego lo veréis En su versión de PvP Hace estos dos efectos De estado alterado Con lo cual está muy bien Y por último Un dupe de un 15% de probabilidad De no consumir chakra Con el Jutsu Lo cual me parece muy bueno Me parece muy pero que muy chulo Y es Como decirlo A ver Es que es un 15% No va a pasar muchas veces Pero cuando pase Y puedas spamear el Jutsu De verdad que está muy pero que muy bien También es cierto que este personaje Como veremos ahora mismo No destaca muchísimo En tema de daño Así que su objetivo No es hacer daño Pero sí que Aplicar esos efectos Que estamos mencionando anteriormente Que es el sellado de Jutsu Y el bajar el ataque Y aparte Bueno La velocidad no es que sea la gran cosa Como estamos viendo por ahí Pero bueno Un total de 39.724 de vida 3.118 de ataque Y 272 de velocidad Así que el tema De que no consuma chakra Con el Jutsu Quizá no sea tan interesante Debido a que Bueno Rara vez supongo Este personaje va a llegar A tirar dos Jutsus Incluso si no consume chakra Básicamente porque A pesar de que tiene bastante vida Pues bueno Hay bodies En el En el Ninja World Class En el Ninja World Ultimate Shoutdown En el PvP Que hacen muchísimo daño Y como este personaje Es relativamente lento Yo creo que no va a llegar a tirar Pero bueno Quién sabe Podría ocurrir Y obviamente si tiramos dos Jutsus Pues increíble Sería increíble Porque fijaos lo que hace el Jutsu En el PvP Por 4 de chakra Haciendo 6 hits Hace por 6 portoataque A todos los enemigos Repito con el rango Que hemos visto anteriormente Y tiene un 60% ampliable Un 70% con el dupe Que estábamos moviendo anteriormente De Bajar el ataque Durante 3 turnos Y de sellar Jutsu 2 segundos Que recordad Si el personaje Que está con el Jutsu sellado Está en segundo plano Es decir Si tú sellas al que está aquí Y lo cambian por el que está debajo Para que el de abajo Pueda golpear Porque el de arriba No tiene Porque el de arriba Tiene el Jutsu sellado Y no puede estirar su Jutsu El personaje que se ponga En segundo plano No va a pasar el tiempo para él Así que volverá a llegar su turno Y seguirá sellado Y eso es una barbaridad Eso es una auténtica barbaridad Yo de verdad Realmente pienso Que eso lo deberían quitar Porque me parece un poco La mecánica de sellar Jutsu Funcionando como funciona actualmente Creo que me parece Que está demasiado fuerte Porque bueno Tú si tienes el Jutsu sellado Lo normal es que cambies Al que tienes debajo Porque el de abajo es útil Y el de arriba no Y tiene mucho punis Tiene muchísimo punis Esa mecánica Pero bueno Es lo que hay Es lo que tiene Pero bueno Sellar Jutsu 2 segundos Y bajar el ataque 3 Que también en bajar el ataque Sabéis que es una mecánica Que me encanta Así que muy guay Y luego tendríamos Que bueno No lo he mencionado Pero golpeando a 3 enemigos No es lo más fácil del mundo Haremos ultra combo Así que Muy bueno Muy pero que muy bueno Y por 8 chakra Hace por 15 puertas de ataque A un enemigo Y reduce su chakra en 3 Este tipo de mecánica Sabéis que nunca lo he entendido Porque normalmente Si tiras el ultimate Vas a matar Y bueno Quizás si estás pegándolo A un body no Vale Pero yo creo que matas Pero bueno Si en el caso de que no lo mates Pues le bajas el chakra en 3 Es decir Lo vas a relativamente inutilizar A no ser que tenga Muchísimo muchísimo chakra Pero bueno Hasta aquí el análisis de personajes De verdad que es una carta Que me gusta mucho Tanto en su versión PvP Como en su versión PvE Porque en PvP Aplica dos estados alterados Muy molestos Uno que me encanta Que es bajar el ataque Y otro que está roto Que es el seiyado Jutsu En área Y luego en PvE Tiene una mecánica muy chula Con el tema de los contraataques Y los ataques en combinaciones Y demás Así que muy contento Con esta carta Es una carta que quiero farmear No como el anterior de Idara Que salió que dije Buah me da mucha pereza Porque no lo voy a usar Pero esta carta la voy a usar Si o si Ya no sé si en PvP Pero en PvE seguro Porque me parece muy chula Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo su vídeo Por cierto Este personaje es farmeable Repito lo he dicho al principio Es farmeable en su super impact Que como curiosidad En su dificultad SS Me han dicho que es skill Así que podemos utilizar Un equipo hard De los más tochos que tengamos Teniendo en cuenta Que ha recibido Limit Break Kaguya Que tenemos Madras Naruto's Final Valleys Por ahí Que bustean el ataque De las Kaguya's nuevas En 750 Pues Yo creo que va a ser un paseo Aunque bueno Quizá me sorprende Ya veremos cuando llegue Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego Por cierto No lo he dicho Si lo he dicho al principio Pero lo recuerdo ahora Estoy en directo Pasado por el directo Lo tenéis en la descripción Ahí nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!